Hay abundantes y crecientes señales de improvisación en el armado del nuevo gobierno y sobre todo en la transición económica que va a liderar ya con seguridad, porque fue anunciado por escrito Luis Caputo como Ministro de Economía. Esta mañana hablé con tres economistas importantes que eran señalados como ministeriables o como potenciales funcionarios. Uno de ellos incluso aparece en los, hay tres o cuatro panoramas semanales que se publican esta mañana en los matutinos más importantes que todavía aparecen como posibles funcionarios en áreas clave y los tres me dijeron que no agarran nada, que les preocupa mucho la improvisación bajo la cual se está armando el equipo económico y que no entienden, escuchá esto, no entienden qué le vendió Toto Caputo a Milley ni de dónde cree que puede conseguir la friolera de 30 mil millones de dólares que al parecer el presidente electo asegura que el ex ministro de finanzas y ex presidente del Banco Central durante la época de Macri le prometió que va a conseguir. Uno de ellos, una de estas fuentes, me contó que Milley no se esperaba tampoco el portazo de Emilio Ocampo, el portazo que pegó el padre del proyecto de dolarización que él estuvo defendiendo durante toda la campaña. Otro me dijo que le habían ofrecido algo a él, igual que a Carolina Píparo, le ofrecieron la ANSES, la mayor caja del Estado Nacional, y que después se echaron atrás, igual que con Carolina Píparo, que al final terminó desplazada por Osvaldo Giordano, un cabalista que fue ministro de Juan Esquiaretti. Hasta ahora sigue siéndolo, de hecho, hasta el 10 de diciembre. Ahora la versión más fuerte es que corona Toto Caputo y pone a Santiago Bausilli en el Banco Central, a un hombre suyo que trabajó con él en la consultora Anker que terminaron de desmantelar esta semana. Incluso hubo un mensajito que le mandaron a todos sus clientes, bancos y grandes empresas, diciendo ya está, nos vamos todos al gobierno. Santiago Bausilli es el tipo al que procesaron por negociaciones incompatibles con la función pública por haberle pagado comisiones y honorarios al Deutsche Bank, mientras todavía cobraba la indemnización por haber trabajado como 20 años en el Deutsche Bank. Claro, Bausilli fue primero secretario de finanzas y por eso está procesado. De hecho, lo procesaron en 2021, hace relativamente poco, le revocaron el procesamiento en cámara y el juez Sebastián Casanero lo volvió a procesar hace tres meses por este delito de negociaciones incompatibles. Bausilli fue el que piloteó todas las grandes emisiones de deuda de Caputo, del bono a 100 años, los botes, los letes, los lecer, todas las siglas que aparecieron en ese festival de colocaciones de deuda que hubo en la primera mitad del gobierno de Macri. Pero si Bausilli va al Banco Central, lo notable es que ahí Milley no sólo estaría archivando la promesa de dolarización, sino también la independencia del Banco Central, porque va a poner un presidente del Banco Central, no lo va a prender fuego, que es lo que había dicho Emilio Campo que iba a hacer, pero además el presidente del Banco Central lo pone el ministro de economía, porque es su jefe en la consultora y fue su jefe en el ministerio de Macri. Entonces no va a ser ni prendido fuego, ni tampoco va a ser independiente, va a ser igual que ahora, va a ser con la anuencia del ministro y va a obedecer las órdenes del ministro. Claro, Demian Reidel, el físico del Balseiro, que también fue funcionario de Macri, fue de los directores del Central con Federico Sturzenegger allí, creía que podía ser él el que asumiera en el Banco Central y desarmara lo que él considera que es lo que frena la economía actualmente, que es el cepo cambiario. Pero al final salió eyectado el fin de semana pasado. Sturzenegger, que igual que Reidel se había acercado a Milley antes que Macri diera la orden, ya se habían pegado el salto de tranquera al mileísmo, cuando Bullrich todavía era candidata. Bueno, también fue eyectado de la noche a la mañana. Dicen que está preparando el paquete de leyes que va a presentar Milley el 10 de diciembre, pero que presentó un mamotreto de 1500 páginas y yo, pero todavía sigue sin ser confirmado Sturzenegger. Y sus hombres también deslizan que hay mucha improvisación en el armado del equipo y que Toto Caputo no está en condiciones de ser ministro. Otros nombres que también circulan, pero que no van a asumir funciones, al parecer, en esta primera etapa son Darío Epstein, el Pájaro Martino, el que era el CEO del HSBC, que pintaba como funcionario en caso de Canara Horacio Rodríguez Larreta. Hay otros que se sabe que están cerca, pero no se sabe si van a desembarcar o no. Guillermo Nielsen, Santiago Montoya, gente que ya ha ocupado puestos clave en distintos momentos de la historia argentina. Pero no está claro que haya un plan, no está claro que haya alguna idea de qué hacer, además del no hay plata, y lo que me sale preguntarme es quién se beneficia si lo único que pasa es la motosierra. Porque pasan los días, pasan los días, pasan los días y Milley va entregando algunas de sus banderas de campaña y lo único que queda vigente es el ajustazo. Queda vigente lo de rajar empleados públicos, lo de congelar vacantes, lo de congelar los salarios con una inflación que además se va a acelerar porque van a bajar de golpe los subsidios y van a subir violentamente las tarifas, va a subir también violentamente el dólar en caso de que lo unifiquen cerca del paralelo. Y ahí lo que sale a mí, por lo menos, es preguntarse quién bancó a Milley y quién podría beneficiarse por eso. Milley al principio actuó como un exponente de los fondos de inversión, tenía vínculo con BlackRock, con los grandes fondos de Wall Street a través de algunos de estos economistas de los que te acabo de hablar. Pero mirá qué interesante lo que dice Claudio Katz, el fundador de Economistas de Izquierda que trajimos acá, que tuvo mucha repercusión en lo que dijo en su momento en plena campaña cuando la izquierda se negaba a pronunciarse respecto de los candidatos en el ballotage, por ejemplo. Katz escribió, ahora que ya ganó Milley, un artículo muy interesante del cual extracté unas liñitas. Dice, las clases capitalistas van a apuntalar el ajuste a la espera de sus resultados. Ese sostén inicial puede diluir las fuertes diferencias que despuntaron en la campaña electoral. Milley actuó como exponente de los fondos de inversión, Bullrich del capital financiero tradicional y del agronegocio, y Massa fue la carta del capital industrial. Pero como suele ocurrir después de los comicios, todos se amoldan al ganador siguiendo la adaptación que auspicia el Fondo Monetario. En la pulseada final, agrega Katz, Milley añadió a su riñón financiero el sostén de los unicornios, como Galperín, por ejemplo, que festejó en Twitter como loco cuando ganó Milley, los gigantes de la industria, como Techint, claro, Roca es otro que festeja el triunfo de Milley porque coló al presidente de YPF, ni más ni menos, que es su competidor porque él está codo a codo con Tech Petrol en Vaca Muerta compitiendo con YPF y ahora copó la competencia, imagínate, si no es para festejar. Y también se le agregó el grueso del agronegocio. Massa, dice Katz, mantuvo el apoyo de la burguesía industrial y de los empresarios contratistas del Estado. Paradójicamente entre ellos está Ornequian, que fue en mucho tiempo el jefe de Milley y que también va a tener acceso privilegiado al poder con él en el sillón de Rivadavia. Pero hoy lo escuchaba Ernesto Tenenbaum hablar justamente sobre esto, sobre el cambio de régimen que se viene y de qué manera lo expresó ayer en la conferencia industrial de la UIA, la Unión Industrial de Argentina, Diana Mondino, la que va a ser canciller de Milley. Y Mondino, ahí ante los industriales, dijo esto. En el mundo, el que va a exportar o el que va a poder producir va a ser el que sea más algo, el más eficiente, el de menor costo, el más innovador, el que esté más cerca, si estamos hablando de New York, pero tenés que ser el más algo. Y eso implica tener una capacidad de producción y de adaptación en la empresa, ser verdaderamente ágil. Entonces, eso va a ser muy, yo creo que ese va a ser el principal desafío para la industria argentina. No, ustedes van a decir, no, Diana, son las ciras, o sea, la inflación. Yo no, el tener que cambiar el chip de decir, mira, lo que hago hasta ahora posiblemente ya no sirva más y a menos que cambie a algo, en algo, va a ser muy difícil. Bueno, Mondino, después de esta frase, los mandó a comprar generadores de electricidad a los industriales. Nosotros se los contábamos ayer y mostró completa insensibilidad respecto del tema Fabril. Esto de hagan algo distinto, adáptense a la competencia, el único que va transportar va a ser el que haga lo más no sé qué o lo más no sé cuánto. Es exactamente lo mismo que decía la dictadura en la época de Martínez de Hoz, cuando ponía la publicidad de las sillas que las importadas eran las buenas y las argentinas eran una garcha. Lo mismo que escuchamos hace 25 años con Carlos Saúl Menem y lo mismo que escuchamos hace 5 años con Mauricio Macri. La política industrial de Macri llegó incluso a proponerle a las pymes que cerraban darles un préstamo para pagar las indemnizaciones. Yo conozco a un empresario de indumentaria, por ejemplo, que tiene como 400 personas cosiendo acá en La Matanza, pero también tiene dos fábricas en el interior. Conozco a los pibes de Mutant, por ejemplo, que hacen los lentes reciclados en un tallercito ahí en Florida, en Vicente López. Y nada, los veo también a las cantidades fabriquitas que hay, talleres en San Martín, en distintos puntos del Conurbano que visito todo el tiempo y que saben que el determinante para producir o no en Argentina no es hacer algo más que en la competencia internacional. El determinante es el costo de la energía, es el precio de la mano de obra y es el mercado, es cuánto les compren acá. Claro, las políticas, decía Ernesto correctamente, de desindustrialización deliberada, tanto con Martínez de Hoz como con los años 90 como con Macri, dieron su fruto, funcionaron. Porque en cada uno de esos episodios terminó con menos fábricas al final que las que arrancaron al principio. Pero es algo que pasa en todos los planos, porque después, esta mañana, esta media mañana, confirmaron a Rodolfo Barra como procurador del Tesoro de la Nación. Rodolfo Barra es un abogado que fue ministro de justicia de Menem y que de joven era nazi. Pero no es que estoy diciendo yo que era nazi porque tenía pensamientos extremos, no, no. Era parte de un grupo nazi que se llamaba Juventud Patriótica Tacuara, Movimiento Nacionalista Tacuara Juventud Patriótica. Esos, los de Tacuara, por ejemplo, lo tiraron a la fuente en Bahía Blanca a mi viejo, cuando era chiquito. ¿Por qué? Porque era judío. Eso hacían. Iban a buscar judíos y los tiraban a una fuente, les pegaban, los cagaban a trompadas. Bueno, nazismo criollo, digamos, en los años 50. Después, Barra fue amonestado por esto al asumir en la función pública y ahora acaba de salir comunicado de la Federación contra el antisemitismo. Seguramente vayan a salir otros comunicados porque Barra fue un nazi confeso. Después incluso llegó a decir que había sido un pecado de juventud. Ahora, hay una generación entera que no quiere ni escuchar lo que pasó hace 25 años con el menemismo, que empieza a ver que designan funcionarios de hace 5 años del macrismo o de hace 25 años del menemismo, pero lo único que quiere es algo distinto a lo que pasó este último año, que fue espantoso y algo distinto a lo de los últimos 10 años, que fue un estancamiento, además hartante, con grieta, con políticos bardeándose entre sí y sin traer soluciones a los problemas económicos de la mayoría. Y entonces me sale decir que quizás tiene que hacer su experiencia esta generación. Hay una generación entera que no quiere escuchar sobre lo que pasó hace 25 años. Y quizás sentían lo mismo los que nos veían en los años 90 a nosotros viajar por el mundo, los que no nos caímos, ¿no? Porque otros se cayeron y se cayeron en la pobreza o en el desempleo. Viajar y comprar chucherías, comprar rollers, qué sé yo, garchas así de esas que había en los 90. Mientras endeudaba el país y se cerraban todas las fábricas y el desempleo llegaba al 20%. Y quizás los que habían vivido Martínez de Ono decían che, pero esto es exactamente lo mismo que en ese momento. Y ustedes lo están votando y le están votando la reelección a Menem incluso. Bueno, esta generación quizás deba hacer su experiencia, como hicimos nosotros. Quizás saldrá a la calle cuando le toquen el culo, como hicimos nosotros. Y nosotros, mientras tanto, seguiremos tratando de construir un país más equilibrado, donde las cosas estén mejor repartidas. Y trataremos además de compartir la historia y de recordar lo que pasó en aquellas experiencias anteriores. Porque, como escribió Rodolfo Walsh, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengamos historia, que no tengamos doctrina, que no tengamos héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, escribió Walsh, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Bueno, la generación Milley, no me refiero a los jóvenes exclusivamente, me refiero a este país al que votó mayoritariamente por esta experiencia, hará su experiencia, como la hicimos en su momento en otros ciclos políticos. No es tan dramático, es la propia experiencia y a veces ayuda a moverse para adelante.